Bueno Rommel, otra final de las tres que quedan después del garrafalo de la semana pasada, me imagino que os habrá un poquito de moral en los resultados de lo que va a elegir. Sí, es verdad que bueno, era una final importante para nosotros, creo que fue un partido de mucha igualdad y al final pues se lleva el resultado ellos con una jugada individual, pero bueno, el equipo trabajó bien a nivel defensivo, nos da ánimo porque los resultados se dieron, yo creo que resultados así se van a volver a dar y nosotros tenemos que estar preparados para el domingo de que nos vamos a enfrentar a Nutria, que es verdad que viene descendido, que viene un equipo desinhibido en las cuestiones de presión, pero es verdad que el equipo ha trabajado, es verdad que el miércoles costó porque bueno, un varapalo grande, pero ayer jueves fue muy bueno y con una disposición muy grande y con una ilusión grande de que llegue el domingo y saca el partido adelante. Habla de los jugadores también, tiene ilusión. ¿Cómo se ve la visita de los activos a la región? Yo creo que ha sido positiva porque ahí se ha hablado todos los aspectos de que dónde se podía mejorar, qué podíamos hacer en conjunto, al final hablándonos todos pues hemos intentado juntarnos más, más solidarios unos a otros y yo creo que bueno, la reunión fue positiva, yo creo que va a ser un punto de inflexión igual que el día del partido del Granada que fue después de la charla que dimos fue un punto de inflexión, yo creo que este va a ser otro igual y bueno, con ganas que llegue el domingo y hacer un muy buen partido y sacar los tres puntos porque yo creo que se van a dar los resultados esta semana otra vez y nos podemos poner cerca de lo que es la permanencia. Hablamos de que Nutria llega sin presión, ¿dónde puede estar la clave? ¿Marcar cuánto antes? Sí, casi siempre todos los partidos es fundamental, si eres capaz de meter un ritmo alto de 25-30 minutos, ponerte por delante, a lo mejor ellos ya no tienen la intensidad o las ganas de ir por el partido. Nosotros tenemos que, es verdad, que tenemos que dar un plus más, pero todos nosotros, tanto el cuerpo técnico como la plantilla, intentar arropar al futbolista es lo que hemos intentado durante toda esta semana porque bueno, están pasando una situación complicada, igual que nosotros también en el cuerpo técnico lo estamos pasando, pero es verdad que tenemos que tener el ánimo y mientras que haya vida tenemos que ir con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas del mundo. Supongo que quedan tres jornadas, a ti te gusta ir partido a partido, pero supongo que ya la matemática y los números sí que se hacen. Sí, pero bueno, al final tienes que pensar el partido de Utrera, es que si no somos capaces de ganar ese partido ya no sirve lo dos siguientes, por eso el más importante es Utrera. Ser fuerte a nivel defensivo, no conceder apenas ocasiones y ser contundente en el área de ellos, es lo que tenemos que intentar hacer y bueno, en esta semana hemos hecho hincapié en ese objetivo y bueno, queda todavía entrenamiento de mañana, que será de mucha intensidad, es corto, pero de mucha intensidad para que el equipo llegue con las mejores prestaciones para el partido. Hablabas del punto de impresión, igual que del día del reglito Obrada, ¿te planteas hacer muchos cambios o lo gustas? Sí, creo que algún cambio seguramente habrá, porque bueno, cuando se pierde siempre tienes que intentar dar un cambio para que vean qué jugos futbolistas pueden entrar y algunos que están entrenando, bueno, están entrenando todos bien, lo que pasa que sí es verdad que algunos dan un puntito de más en el tema del entrenamiento y hace que dudes que pueda jugar en esa posición y entonces lo que hace que la competitividad sea mucho mayor en el equipo. Yo creo que ellos están entrenando muy bien esta semana, ya lo digo, no es verdad que el miércoles nos costó un poquito, el juez, pero juega ayer, yo le dirán algo bueno a todo el equipo por la prestación que hizo, porque así me hacen más difícil poner a mí el once titular, pero es verdad que cuando se pierde se hace algún cambio, algunos se merecen jugar, pero todos nos podemos ponerlo, al final somos 23 futbolistas y al final entran 18 en convocatoria y once son los que juegan, es difícil llevarlo, pero bueno, ahí estamos nosotros que intentamos que ellos den el máximo y nosotros intentamos dar al máximo también. Hablamos así también la semana pasada de que la afición era el número 12 y que tenía que meter el primer gol, me imagino que mañana más que nunca. Sí, ya a la afición les hemos pedido muchísimo y es verdad que ellos vienen, el domingo pasado, bueno, el sábado pasado vinieron bastante al partido porque sabían que eran muy importantes, nosotros necesitamos que sigan apoyándonos, ya a final de temporada pues ya tendrán que dictar sentencia, pero ahora es fundamental que estén con el equipo, y más que se sienta ropa a los jugadores, porque es verdad que es difícil, una situación así, con un club muy exigente, una afición que es grande, con una ciudad que es grande, es difícil, y tenemos que ver que los futbolistas son personas y necesitan el apoyo de su afición. Cuando termina la temporada pues ya dictaremos lo que tengamos dictado el aficionado, pero ahora mismo necesitamos el apoyo incondicionado del equipo, porque bueno, esto es un club de los socios y son la principal basa que tiene el club, y tenemos que decirles que nos apoya hasta el final.